Vives Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos que debía ser como este y como aquel. Vives, reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo, tu tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas terminar, si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas terminar, si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Así. Si te hago tanto mal, me voy o te vas. Si te hago tanto mal, me voy o te vas. ¡Gracias por ver el video!